Artemio Desiderio, presidente de la colonia El Manantial, desmintió que las Colonias Unidas de Sachila hubieran tomado el basurero municipal como se rumoraba, ya que lo que sucede en el lugar es un paro de labores por parte de la empresa que maneja los residuos debido a que desde hace seis meses el gobierno del estado no les paga por su trabajo. Los integrantes de las Colonias Unidas, dijo, acudieron en calidad de testigo a esta reunión que sostuvieron los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, Sema Edeso, ya que al acudir con el responsable de la empresa, Larvin, para quejarse que el olor del basurero se ha vuelto insoportable, dijo que esto se debe a que no han realizado en últimas fechas el trabajo que corresponde porque el gobierno del estado les debe seis meses de pago, por lo que suspendieron las labores. Pues sí, primero que nada aclarar que la actividad que se llevó a cabo ahorita aquí en el tiradero municipal es un paro de labores por parte de la empresa Larvin, que es la empresa que está laborando actualmente aquí en el tiradero municipal. Aclarar, no es una actividad relacionada al conflicto que nosotros tenemos todavía con la organización 14 de junio, es bloqueando como Colonias Unidas el tiradero, no la bloqueamos porque es la empresa que ahorita se acaba de presentar el licenciado Alejandro Lustrián, Alejandro Lustrián, que es el ganado de la Secretaría del Medio Ambiente y la Sema Edeso. Indicó que desconocen el motivo del retraso del pago si el recurso económico ha entrado, pues a pesar de que existe un tope de la cantidad de basura que debe de ingresar a este lugar al día, este no se ha respetado y han incrementado la cantidad de residuos que entran al basurero, lo que quiere decir que las personas siguen pagando por la colecta de sus desechos, incluso los municipios, por lo que no comprenden dónde quedó el dinero para pagarle a la empresa y que se regularicen los trabajos. La exigencia que ha hecho la comunidad es que el manejo del tiradero municipal ha incrementado bastante la pestilencia y tenemos nosotros conocimiento de que se ha rebasado también el límite donde tiraban la basura. Entonces nosotros platicamos con la empresa y la empresa nos comunica que por falta de pago no han llevado a cabo este buen tratamiento a la basura y que la responsabilidad recaía en la Sema Edeso. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión, Alexi Espinosa.